a la patria, que es la patria que vamos a buscar, que es la patria que estamos buscando, que es la patria que todos aspiramos, en donde lo que produce en nuestros países se ha repartido entre la gente de nuestros países. Voy a hablarte, querido compañero, de la patria que ha de forjarse abajo, con los que hacen andar las herramientas, y no tienen más riqueza que sus manos, no te puedo querer como te hicieron, quiero verte salir con tus consignas, las que nacen del alma de tu gente, no con las que te dan a que consumas, no te puedo mirar siempre engañado, eligiendo a los que impusieron ellos, mientras calman sus ansias de grandeza, tú le eliges los yujos a tu cuello, no te puedo querer siempre callar, quiero irte maldecir y blasfemando, acabar con la paz que te inventaron, para infundirte miedo, que la rabia se torne lucha hermano, defendiendo lo que hicieron tus manos, nada mal en los ricos y tus horas, que comparten a los buitres del estado, responderemos ante la mentira, la rabia convertida en estrategia, el dolor en maniobro organizado, y esta lucha de abajo hecha conciencia, solo habré de llamarte patria mía, si tomamos la rienda y el camino, solo habré de llamarte patria libre, si los ricos no marcan tu destino, mienten cuando me llaman al trabajo, en armonía los ricos y los pobres, en mi casa me falta el alimento, y en la suya crecieron los millones, miente señor cuando dice conmovido, que ese pacto ha de quitarme la pobreza, más baratas tal vez quiera mis manos, para dar a unos cuantos la riqueza, solo habré de llamarte patria mía, si tomamos la rienda y el camino, solo habré de llamarte patria libre, si los ricos no marcan tu destino,